Y esta es la formación del equipo de caza, del Estudiantes de Mérida. Con Alejandro Araque como guardameta, el número uno de estudiantes a la derecha, Marcel Guaramato, William Díaz, Juan Muriel, Defensores Centrales, Devinso Martínez, hoy la novedad joven de la zona panamericana lateral izquierdo, Jesús Lapulga Gómez, Angie Livingston, Luis Ángelo Peña, Cristian Flores y Jesús Armando Vargas, el quinteto de volantes, dos volantes internos y los extremos y por supuesto Armando Araque en el frente de ataque. Ese es el equipo de estudiantes de Mérida, Flores y Pauli nos apoyan allí. Vamos con la alineación de Monagas. Bueno, la formación de Monagas con Nicolás Caprio en la puerta, Víctor Rivero, Giovanni Dolgueta, Richard Peralta, Oscar González, Cuarteto Defensivo, más adelante estará Clayder Barreto, David Salman, Andrés Romero, David Martínez y definidos en punta, Giannis Acevedo y por supuesto Aquiles Ocanto. Un 4-2-3-1 para estudiantes y aparentemente un 4-4-2 para el equipo de Monagas. Ahí está el parado táctico del equipo de Johnny Ferreira, segundo en la tabla de clasificación y que hoy... Livingston sigue Livingston y querrá que le prueba de larga distancia. Peña, buena pelota, va Peña, Peña, va estudiantes, atención Cintero, nada, tira, centro, palo, 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 salvo a Monagas, ahora, ahora... Gómez, atención, primer palo, pasó la pelota... Jesús Lapulga Gómez, pelota que pasa, pasó, pasó y llega Vargas hacia adelante, terminó, fíjense ustedes, con la cabeza la termina de impactar, por eso no... Rivero, el 7, la 9-4-1, por eso no... Y roja, y hay un expulsado. Vamos a tener la acción en el pie de apoyo. Vargas, escuchando Vargas, la puntea, juega el balón, ese estudiante. Pulga, centro, punto penal, cabezazo. Se prepara, balón que viene, no cayó. Vamos a ver, uy, sí la toca, la sacó. A ver, la sacó Alejandro. Cuidado, Anabas, 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 marca Estudiantes, sin embargo queda suelta la pelota. Centro, Alejandro, marca. Guerra, levanta, cae el balón, el rechace. Para que la tome de nuevo el equipo del Monagas que viene. A levantar. Buena con el pecho, cuidado con esta. ¡Que la suelta! Ahora adentro, gol. A ver, allí.